Buenos días. En este hermoso día damos gracias a nuestro Señor porque nos ha dado el privilegio de despertar en este hermoso día entendiendo que Él ha creado este día para ti y para mí, para que nos alegremos, para que nos gocemos en Él. ¿Sabes? Deberíamos de aprender a entender que el cambio no viene a través de los demás. El cambio siempre va a venir a través de ti y de mí. El cambio empieza por uno mismo. En este hermoso día me gustaría compartir contigo dos versículos que se encuentran en 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, sabiendo y entendiendo que la palabra de nuestro Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que Dios nos da el entendimiento correcto acerca de su palabra, la cual traerá memoria siempre que sea necesaria. Y nosotros pondremos, Señor, ayúdanos a ponerla en práctica, a vivirla cada día, ¿ok? Y la palabra de Dios se lee de la siguiente manera. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jantancioso. No se envanece. No hace nada indebido. No busca lo suyo. No se irrita. No guarda rencor. Damos gracias a nuestro Señor por su hermosa palabra. Y te invito a que repitas esta oración juntamente conmigo. Amantísimo Padre de la Gloria, ayúdanos, Señor, a sacar de nuestros corazones el resentimiento, Señor. Padre, eso que está limitando esa capacidad de perdonar al Señor. Ayúdanos, Padre Poderoso, a sacar, a eliminar ese rencor, Padre. Padre, oh Padre Poderoso, que es más una carga, Señor, para nuestras vidas, Señor. Padre, que esa carga, Señor, sea convertido, Señor, en un regocijo, Señor. Oh Padre Poderoso, porque podamos liberarnos de ella, Señor. Y podamos, Señor, mirarte a ti, Señor. Que tú, Padre, nos restaura, Señor, con tu paz. Restauranos, Señor. Ayúdanos, Señor, a olvidar todo dolor. Ayúdanos, Señor, a vivir en amor. Ayúdanos, Padre, a entender que es a través del amor, Padre. Padre, no buscando solamente lo nuestro. Padre, a no tener envidia, Señor. A no guardar, Señor, esa tristeza, esa amargura, esas espinas en nuestro corazón. Quítala, Señor. Quítala, Señor. Ayúdanos a arrancarla, Señor, de raíz. Ayúdanos a empezar desde cero, Señor. Ayúdanos a cubrirnos, Padre, con tu paz. Padre Poderoso, yo te lo pido. En el nombre de tu Hijo, Jesús. Amén y Amén. Yo te deseo un maravilloso día. ¿Sabes? Vamos a aprender a perdonar. Vamos a aprender a olvidar el dolor. Vamos a aprender a lo que es el verdadero amor. Y te invito a que medites en esta palabra. Primera de Corintios 10, 13. Del 4 al 5. Tómate un tiempo y empieza a desglosar cada una de esas características de lo que es el amor. No te irrites. Te deseo un maravilloso, 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 excelente día. Que Dios te bendiga. Besos. Espos. Espos. Espos.